La comparecencia para que se ilustrara a Vergoña Gómez porque no sabía de qué se la acusaba y después han hecho entrar nuevamente a los letrados y se ha decidido la suspensión y el señalamiento para el 19 de julio porque dice que no se le ha notificado personalmente la querella que presentamos nosotros hasta hoy. Lo cual es una vergüenza porque es un abuso de derecho porque el abogado podía haber presentado un escrito hace muchísimas semanas porque era público y notorio, es más, él sabía que éramos parte, pues diciendo que no se lo había notificado personalmente. Entonces hacer el gasto que han hecho en policías, en medios además con un trato privilegiado que nunca ha sucedido, poder entrar por el garaje, bien, que ha cedido la decana, haber limitado a los medios de comunicación la presencia porque solamente se admitían tres agencias de prensa y tres periodistas sin ninguna razón y alegando además que corría riesgo su integridad física, sinceramente una cosa absurda, sabiendo que iban a suspender el acto porque iban a decir exactamente lo mismo que han dicho hoy. Entonces nos parece sinceramente un abuso y un exceso decir que no conocen la querella de acto oír, en fin, que somos parte, hemos presentado varios recursos, hemos presentado varios escritos, entonces entendemos que es un trato que no se da a ningún otro investigador. Muy buenas noches señoras y señores, creo que con estas palabras de la acusación popular podemos resumir lo que ha sido la jornada de hoy. Ya saben todos ustedes, porque además desde este programa se lo hemos recordado en infinidad de ocasiones, hemos hecho la cuenta atrás, hoy viernes 5 de julio declaraba la santa del trilero, pero ha hecho mutis por el foro. Así lo explica su abogado. Hemos comparecido hoy para prestar declaración y mi cliente no tenía ninguna duda en que quería colaborar con la administración de justicia. Por lo tanto, venía dispuesta a que si el juez aclaraba cuáles eran los hechos que son objeto de investigación, ustedes saben perfectamente que cualquier persona sujeta a la investigación tiene una serie de derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y uno de ellos básico es tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación. ¿Saben qué hemos presentado? Pues surgen muchísimas preguntas, ¿verdad?, sobre la declaración de la señora Begoña Gómez a la sazón, como saben, esposa del presidente del gobierno que hoy tenía que prestar declaración frente al juez peinado. Pero no, ha llegado, ha dicho que no declaraba y se ha dado media vuelta. La verdad es que efectivamente, oiga, la que se ha montado para lo que ha sucedido. Bien, hoy queremos ofrecer todas las respuestas a muchas de las dudas que personalmente yo tengo y que estoy convencida de que las comparten muchísimos de ustedes. Y contarles la verdad de una jornada tremenda, es de viernes primero de julio. Incluso hoy quiero anticiparles que va a estar con nosotros el director de este programa, el titular del Mundo al Rojo, Jesús Ángel Rojo, que como podemos ver en estas imágenes, hoy se ha personado en el juicio más célebre. No podemos ver esas imágenes, bueno, pues las ofreceré dentro de un ratito. Y también nos va a contar su peripecia personal, no sea personado como director de este programa, sino como letrado que es. Así que también tenemos ahí una jugosa experiencia que vamos a compartir dentro de un ratito. Y por supuesto, pues una magnífica nómina de colaboradores, de expertos que tienen la generosidad de compartir con nosotros el programa. Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Al Mundo al Rojo y está efectivamente que quema, que para eso es verano. Y paso sin más dilación a enumerarles quienes van a compartir hoy programa con nosotros. Hoy estará Luis María Pardo, Vito Quiles, que también tiene mucho que narrar esta noche, Juan Carlos Bermejo, María Montero, Juan de Dios Dávila, Javier Pérez Roldán, y como les decía, Jesús Ángel Rojo. Pero así arrancamos. Bienvenidos, señores y señoras. Empiezo por la dama María Montero. ¿Cómo estás María? Bienvenida. ¿Qué tal? Pues hoy un día trepidante. Pero trepidante. Qué viernes aparentemente de agosto. Tranquilito, Juan de Dios. Muy buenas noches, María José. De esto de tranquilo para ser el primer fin de semana que parece que ya está todo el pescado vendido. Bueno, de tranquilo nada, ¿no? Y como siempre, pues escuchando una persona que dice que está en defensa, lo defiende el ministro de Justicia, lo defienden 200 policías. En fin, es todo la mentira. Es verdaderamente el mundo al revés. Probablemente se crean que es una comedia cómica hoy el programa, pero les aseguro que no lo es y no se lo pierdan porque la cosa está muy seria. Quizá más seria que nunca. Una alegría inmensa. Saludar a Juan Carlos Bermejo. El mismo comentario. Vaya primer viernes. ¿Cómo has vivido esta jornada? En dos patadas. Así, con esa capacidad de síntesis que tú tienes. Bueno, pues nada, patadas hacia adelante, como en la inmensa mayoría de los juicios mediáticos que hay en este país. Así que no sé si se nos será la última suspensión. Veremos. Ustedes lo saben, el juez se ha suspendido. El juez ha suspendido la declaración de Begoña Gómez. La va a citar el próximo 19 de julio. Vamos a escuchar algunos detalles más. El juez instructor Juan Carlos Peinado ha acordado este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a los 30 minutos de que se personara la investigada en su juzgado. Y ha fijado una nueva fecha para su declaración para el 19 de julio, según informan Europa Press fuentes jurídicas. Begoña Gómez ha comparecido este viernes ante el juez instructor quien la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta citación ha sido objeto de varios recursos por parte de la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, y por parte de la Fiscalía. Ambos entendían que tras la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte de la causa relativa a las adjudicaciones de Red.es, a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, que contaba con cartas de recomendación de Gómez, el juez debía especificar qué hechos mantenían viva la investigación. La audiencia provincial ya determinó que esos hechos que no eran los contratos que fueron abocados a la Fiscalía Europea, por la audiencia provincial se consideró que no había base suficiente para investigarlo. Antes de suspender la declaración, ha señalado ante el juez que desconoce por completo por qué se le investiga. Así lo confirman fuentes jurídicas que señalan que Gómez ha sido informada de las que ellas presentadas. En fin, este es el resumen. Primeras conclusiones. María, antes de marcharnos con Luis María Pardo, que ya nos está esperando para hablar de otro momentazo del día, y es la declaración del rector. Señores, no se lo pierdan. Pues sí, dos declaraciones claves. La primera, una no declaración. Y como habíamos supuesto, si hubiera declarado realmente, no habría respondido a las preguntas ni de la acusación popular, ni prácticamente a nada, por recomendación del abogado. Claro, Actioir había presentado esta querella contra Begoña Gómez hace unas semanas y ellos han acogido a que no hayan sido notificados formalmente. Pero bueno, es que eso no tiene que ver nada con Actioir. Eso tiene que ver con el Secretario Judicial, pero eso forma parte del sumario, como bien ha explicado el abogado de Actioir. Desde luego parece que está claro que la esposa del presidente no tiene muchas ganas de colaborar con la justicia. Bueno, está claro que hoy no se encontraba en condiciones de responder. Ya veremos cuando venga el juicio el 19 si está en condiciones de responder. Esto deja de ser una táctica jurídica, pero que lo que indica es la debilidad en la que se encuentra esta imputada. La mujer del presidente está con gran debilidad. Yo creo que la fundada sospecha social de corrupción cada vez va cogiendo más fuerza. Pero lo comentábamos, lo subrayaba también María. Hoy había dos declaraciones fundamentales. La no declaración que la verdad es que muchos ya estábamos esperando y la declaración del rector. le vemos llegar en estas imágenes. El rector de la Complutense sí que se ha visto obligado a hacer el paseillo, Luis María Pardo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Luis María, bienvenido. Te has pasado la mañana en los juzgados, eres un testigo, desde luego de primera mano. Pero te pediría centrarnos en esta declaración de enorme enjundía, que es la declaración del rector, que como decíamos, él sí se ha visto obligado a hacer ese paseillo que le han evitado a la mujer del presidente. Bueno, la mujer del presidente es la presidenta del gobierno en funciones, porque lo que hemos visto hoy por la mañana en los juzgados ha sido un circo bochornoso. En todos los años de mi carrera profesional, Javier, que creo que está con vosotros, y todos los demás abogados de las organizaciones populares, que podemos acumular decenas de años de ejercicios, jamás nos habíamos encontrado con semejante mochorno, donde, por cierto, el jefe de comunicación del Partido Socialista Obrero Español pululaba por la sexta planta. No sabemos en la condición de que ni cuanto menos si esto había sido comunicado a la decana y la potestad que tenía para estar en esa planta instruyendo a los equipos de seguridad que se encontraban allí de determinados periodistas que han venido a informar. Eso vaya por delante. Segundo, la declaración del rector lo que más ha asistido ha sido a lo siguiente. Básicamente, yo la resumo así. El rector ha intentado justificar desde un principio que su teléfono móvil privado lo tiene todo el mundo. Es una cuestión que, bueno, todo el mundo tiene el teléfono del rector de la competencia, tú le puedes llamar y tú le dices, oye, mira, yo quiero una catedra extraordinaria. Y te atiende, ¿no? Y te atiende, o sea, yo le llamo… Y luego te dice, tú llamas y dices, oye, mira, tengo aquí… Vente a mi casa y viene a tu casa, no vas tú. Vale, vale, ok. Él viene a tu casa. La llamada es la siguiente. Secretaria de Begoña Gómez. Habría que ver qué secretaria es y si se pertenece al Palacio de la Moncloa, no pertenece. Bueno, eso ya se verá más adelante. Y te dice, oye, Gollane, que si te vienes para Moncloa, que tengo que hablar… Begoña tiene que hablar contigo de unos temas. Y entonces, él coge y se desplaza. Esa secretaria, perdóname, Luis, discúlpame, esa secretaria a la cual tú te has referido, ¿tienes constancia que sea la misma secretaria que se ocupaba de hacer el recobro de los alumnos de los máster de Begoña Gómez? A ver, a eso no me llega, pero lo que tengo claro es que… Algo he oído del rector. El rector se traslada, como ha afirmado en la Moncloa. Allí departen sobre la cátedra, no ve al presidente del gobierno en su domicilio, no le ve, tampoco ve a más a la vez, no ve a nadie. Solamente ve, al parecer, a la mujer del presidente del gobierno, presidenta, a todos los efectos. Y, bueno, charlan, tienen una conversación animada y a raíz de ahí surge ese máster, donde, por cierto, ha reconocido un poco esquivamente hasta que el juez se ha, digamos, enfadado, un poco, porque está evadiendo alguna respuesta y ha reconocido que no existe ningún máster, básicamente, como el de Begoña. Me parece que ha dicho, no puedo recordarme ahora mismo porque hay 50 o 51, creo que esa ha sido la frase exacta. ¿Podría haber alguno? No lo sé. Ha entrado en una duda y, al final, preguntado específicamente sobre las condiciones que tienes que tener para ser codirector o director de un máster, ha quedado, yo creo, suficientemente en evidencia de que Begoña Gómez, al no tener titulación y arrastrar una titulación sobre el desarrollo sostenible de la transición ecológica digital sobre el mundo yupi, pues era suficiente para que tú pudieras tener una supercátedra. Por cierto, que debajo de 100.000 euros están ni menos que Deloitte, Indra, Google, Caixa, Reale y un sincín de organizaciones privadas que hicieron, entre comillas, de patrocinadores o supuestos patrocinadores de esa cátedra en sostenibilidad y transformación digital. El rector está viendo también cómo puede peligrar su silla. Bueno, yo he transmitido a mis compañeros lo que he visto en la declaración. Jesús estaba, hemos podido hablar con él también, estaba Javier. Bueno, pues yo tengo una impresión judicial de lo que ha pasado ahí. Es más, yo creo que lo contará luego a Javier seguramente. El juez llama la atención a Camacho, le llama la atención y le dice, usted decide mirar o insinuar o dirigirse o hacer gestos a respecto de las preguntas que se están realizando. Esto además, para aquel que no entienda cómo funciona una sala de instrucciones común, que los abogados mantengamos una compostura ante esas declaraciones porque puede aparecer un testigo. Y entonces, si yo, por ejemplo, imaginaros una casualidad, yo he hablado con el testigo, le he dicho, oye, si te preguntan tal, o te preguntan Pascual, tú me miras, yo te miro, yo tal. Son cosas que suceden dentro de las salas, ¿no? Y bueno, el juez de eso lo ha querido cortar prácticamente de raíz y creo que ha sido al inicio o después de que él estaba interrogando y se ha percatado de cierta actitud que le ha levantado una soste sobre esto. El rector ha declarado muy bien, muy bien. Excelentemente bien, diría yo. Así que, en tu opinión, ha hecho una buena declaración. ¿Crees que va a salvar los muebles? Como última pregunta. Magnífica. Bueno, sí, lo que hace normalmente esta gente es delegar en los siguientes. Entonces, usted tenía, no, yo no, el vicerrector, ¿por qué? Porque tenía una comisión mixta. Va a pasar el muerto a otro, ¿no? Bueno, ya lo sabes, que al final el responsable en todas estas situaciones que se producen, vamos a decirlo, en líquidos penales administrativos, al final se va delegando, se va delegando, se va delegando y al que le lleva el tuerto es a ti, querido director de lo que sé, general de un puestillo y a mí me lo ha dicho a meter a mí el marrón. Sí, te lo vamos a meter a ti, claro. Y dice, pero si yo no he hecho nada. Pero siempre tiene que haber un responsable de algo. Hay un bien mayor, ¿no? Bueno, esa es la sensación de delegación absoluta. Hay un bien mayor, ¿no? Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí hay un bien mayor de proteger a la presidenta. Sin la más mínima duda. Luis María Pardo, muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo. Saludos a todo el mundo en platos. Muy buenas noches. María. Pues sí, realmente como está apuntando el rector, tal como nos transmiten abogados de la acusación popular, lo que ha hecho es tirar balones fuera. De hecho, ha dicho cosas que habíamos dicho ya además en esta casa, como que hay un consejo de gobierno de la Complutense, hay un comité de seguimiento de estudios que realmente son los que pasan ese filtro de calidad, tanto de las catedrales como del máster. O sea, que ha hecho el rector de la Complutense delegar, como dice muy bien Luis, en los siguientes subordinados de la Complutense. Pero es que hay un dato muy importante también que apuntamos aquí ya hace tiempo. Y es que Blanca de Juan, quédense con este nombre, era la coordinadora del máster de Begoña Gómez. Y ella era el enlace con el consejo de gobierno de la Universidad Complutense. De hecho, nosotros desde el cierre de cita le escribimos varios correos, haciendo un listado de preguntas sobre todo esto, y nunca nos contestaron. Vamos a continuar naturalmente con el impacto y la importancia que tiene la declaración del rector, porque efectivamente hoy esperábamos dos declaraciones, pero una, la más importante, ha sido la no declaración. Acte Oír, por ejemplo, está diciendo que le parece un abuso de derecho que se haya suspendido la declaración de Begoña Gómez. Vamos a escucharlo. En el día de hoy se ha suspendido brevemente la comparecencia para que se ilustrara Begoña Gómez, porque no sabía de qué se la acusaba. Y después han hecho entrar nuevamente a los letrados y se ha decidido la suspensión y el señalamiento para el 19 de julio, porque dice que no se le ha notificado personalmente la querella que presentamos nosotros. Ahora comentaría posteriormente, efectivamente, que parece un abuso de derecho. ¿Cómo lo analiza Juan Carlos Bermejo? Yo, siendo pragmático, el juez si te cita a declarar y de repente decide suspender la declaración, es porque no le quedan más narices, porque si no un juez te obliga a que hables, aunque luego tú te puedes amparar el derecho de una declaración, que eso es otra historia. Bueno, pero que es aplazar la agonía, dicho sea de paso. Pero que vamos, que si ha hecho eso es porque algo ha ocurrido, de defecto, de forma o lo que sea, y que no le ha quedado más narices que suspenderlo, porque si no, no lo hace. Es más, le ha dicho al señor Camacho, al abogado, dice, mire, si quiere, porque esto es por una ampliación de la querella, es decir, la querella de hasta hoy parece ser que la han ampliado. Y en lo de eso, alguien, quien sea, un funcionario o lo que sea, pues no lo ha modificado a la persona investigada. ¿Qué pasa? Pero creo que es la primera persona en España que no sabe de su causa. Ha pasado. Yo he ido a declarar a los juicios y yo, como testigo, he ido allí y de repente me ha dicho el juez, vayas a su casa y ya le he citado el otro día porque ha pasado no sé qué. ¿Qué? Pasan cosas en las comparecencias, pasa no sé qué y no sé qué. Vale, entonces yo cojo y me voy a mi casita. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? Eso. Le ha dicho el juez al señor Camacho, pues mire, si quiere, esta es la ampliación, se la lee en dos horas y vuelve. Y dice, hombre, no. Vale, ya está. Punto. El día 19 y ya está. Y esto otro que ha dicho del señor rector, yo, claro, como juez, yo no soy un juez, pero yo si soy el juez, no convoco al rector. Porque el rector es una persona que gobierna a decenas de miles de personas dentro de una organización enorme y gigantesca. ¿Cuál es la, en cualquier caso, la reflexión? Con lo cual tiene una salida muy fácil el rector. Bueno, ¿qué motivación tenía Begoña Gómez para no declarar hoy? Era, desde luego, podía ser una actuación que ya conocíamos, de hecho, en este programa, en esta casa, en el día de ayer. Pero, quiero decir, es postergar la agonía. O sea, que así a bote pronto, ¿qué pensáis que hay detrás de esta estrategia? Yo creo que, claramente, es una estrategia jurídica. Creo también que no se encuentra en condiciones de responder. Porque si no hubiera dicho, oye, pues vamos ya a responder y intentar acabar con esto cuanto antes. Con respecto a lo que dice Juan Carlos del rector, pues hombre, yo creo que evidentemente tiene que ir a declarar el rector. Porque lo que ha quedado claro y patente y evidente es que fue el rector el que fue al Palacio de la Moncloa, a requerimiento de la mujer del presidente del gobierno, el que fue a hablar de esta catedra. La otra cosa es que luego los procesos que se desencadenan, pues tienen los procesos que tenga la Universidad Computense. Pero evidentemente el principal responsable es el rector. Es decir, lo que no se puede negar, y esto es normal en cualquier organización, es que el jefe de esa organización no pueda alegar que tiene miles de empleados y no ser el responsable de un posible delito de corrupción provocado por él y por la, presuntamente, evidentemente, y por Begoña Gómez, también este presunto delito de corrupción. Si tú eres el rector, eres el responsable de las cátedras, eres el responsable. Por eso tienes el sueldo que tienes, por eso tienes el puesto que tienes y por eso no puedes esconderte. Y lo que ha quedado patente es que el rector, ni más ni menos, a requerimiento de Begoña Gómez, ha ido al Palacio de la Moncloa. Yo llamo al rector de la Computense y puedo asegurar aquí que primero no me coge el teléfono y segundo, lo último que hace es venir a mi casa. Bueno, vamos con otra de las reflexiones que hemos hecho muchos. Recuerdan que ayer, desde este mismo programa, les contábamos que se había pedido que no se grabaran imágenes de las declaraciones de la esposa del presidente, cuando hemos visto las de la Infanta, las de Rajoy, en fin, unas cuantas ya hemos visto. Y por otra parte, también, se pedía entrar por el garaje, no hacer el paseillo. Si sabía que no iba a declarar para que monta este pollo con… no me graben las imágenes y tenía clarísimo, insisto, que iba a hacer mutis por el foro. Bueno, realmente, eso que acabas de decir es una puntualización muy importante. Primero, vamos a dejar claro también que Actioir ha presentado una querella, que es la que hoy han alegado que no la habían notificado por defecto de forma, aunque la pudieran conocer porque está dentro del suelo. Hoy estará con nosotros Actioir también, o sea que lo vamos a tener todo en este programa para formular las preguntas oportunas y que contesten por los protagonistas. Y aparte que Actioir ha presentado una querella más por el caso Software, que también están a la espera, que ha llegado ya al Juega 41, que se admite a trámite. Es decir, va a haber una acumulación de querellas. Por otra parte, el tema de… ha llegado aproximadamente con 15 o 20 minutos de retraso ha entrado en la sala. O sea, ya se ha retrasado unos minutos Begoña Gómez. Por otra parte, es por ley obligatorio… Eso no parece muy normal. No. Es obligatorio además que se grabe con vídeo y audio, las dos cosas porque lo dice la ley. Ella pedía solo audio y en eso se estaba, de hecho. Y luego también es que es una victoria pírrica que eso no iba a ocurrir nunca y su abogado lo sabe perfectamente porque la ley marca que la tiene que grabar con vídeo y audio. O si no que el secretario judicial tiene que, como la antigua sanza, dar fe de todo y apuntarlo todo. Pero es que además es cuestión de horas porque ya la acusación popular, las partes han pedido el vídeo de la comparecencia de ella y que se filtra a los medios de comunicación. O sea, es cuestión de horas que la veíamos ya en imágenes en los medios de comunicación declarando ante el juez. Madrid critica que, en fin, en la declaración de Begoña Gómez desde luego se ha tratado no como un ciudadano cualquiera, sino dicen que como un jefe de Estado. Es que es todo un sinsentido. Es decir, lo que se está diciendo es que ha abusado de su posición y lo está negando. Pero cuando va al juzgado está de nuevo abusando de su posición porque, hombre, yo voy a declarar a un juzgado y desde luego no ponen 200 policías a mi servicio para evitar que me molesten. Es decir, no somos un ciudadano igual. Evidentemente, cuando ella hizo ese negocio, pues para esa fundada sospecha social de que es culpable de corrupción, él, ella, perdón, porque evidentemente luego el marido tendrá que decir también qué es lo que pasaba y qué ha pasado ahí en sus cuentas corrientes, en la de su hermano, en la... En fin, porque es todo un entramado, hay una fundada sospecha social de que es todo un entramado, que el centro es Pedro Sánchez, aunque su mujer, su hermano, pues la fundada sospecha social es que están involucrados. Pero claro, es decir, que monta un negocio en el que jamás había hecho ningún tipo de negocio de ese tipo. Lo hace justo cuando su marido es el presidente del gobierno y es justo el que reparte los fondos públicos. Curioso. Curioso que el rector, ni más ni menos, es el que va. Curioso que Indra, que, en fin, que otras empresas importantes, que para mí, pues ya pierden mucha... Y creo que eso debe pasar también a una factura de esas compañías, ¿no? Porque, al final, hombre, colaborar en posibles actos de corrupción, de conflicto de intereses, hombre, pues primero el compliance de cada una de esas compañías deberá decir algo también. Deberá decir algo porque eso está regulado y está penado. No es el cumplimiento de Indra, el jefe de cumplimiento de Indra, el director de cumplimiento de Indra. Ahora, tendría que decir algo, pero sí creo que les debe de pasar factura a estas empresas. Pero claro, que Indra haga un software, que ese software luego se registre a nombre de la mujer del presidente del gobierno, o sea, es todo un sinsentido. Y te dice, no, no, yo soy una ciudadana normal. Esto lo he hecho porque, joder, y va al juzgado y va con 200 policías e impide que la gente esté cerca, que le dé su calor popular, ¿no? Porque tendrá también gente que le diga que qué guapa eres, supongo. Pero bueno, han evitado todo tipo de... ese calor popular que tiene Pedro Sánchez que se acerque a ella. Tenemos además nosotros imágenes en exclusiva que este programa ha grabado a primera hora de la mañana. Estaba ya allí antes de que se personara 20 minutos tarde, como subraya nuestra colaboradora María León. Bueno, les vamos a ofrecer imágenes que las van a disfrutar. Ya verán, ya verán que sí. Ha tenido un trato de jefe de Estado, deberían haber tenido un trato más normalizado con ella o efectivamente que entrara por el garaje tenía que ver con un asunto de seguridad porque alguno pensaba que la iban a linchar. Pregunto. Bueno, vamos a ver. Es que es la mujer del presidente del gobierno. Vale, vale. Y es la que está acaparando las portadas de los medios desde hace no sé cuántos meses. El riesgo. Esto es como cuando declaran de alto riesgo un partido de fútbol. ¿No? Dicen, ¿por qué? Dicen, joder, es que juegan no sé quién contra no sé quién y los aficionados de esos son muy borricos. Pues bueno, pues esto es lo mismo. Hay mucho borrico por la calle últimamente, lo hemos visto, de todos los pelajes. Entonces yo veo lógico que, vamos, y que vayan 200 policías no sé cuántos, pero es lógico que vaya. Porque es que hoy es la mujer del presidente del gobierno. Bueno, mañana no lo sé, pero hoy es. Denuncian la censura de Televisión Española al no informar sobre el trato de favor a Begoña Gómez, orden de Moncloa. Pero dicen en este asunto y la realidad es que el ente público que nos cuesta un ojo de la cara y parte del otro, pues la verdad es que sobre estos asuntos se echa bastante arena encima, ¿no? Bueno, realmente, yo como periodista de investigación, que he cubierto incluso actos de Casa Real, puedo decir, y juicios muy mediáticos, que jamás he visto un despliegue semejante. Pero además desde primera hora de la mañana, la UIP además tenía una coordonada delimitada perfectamente en la zona. Los periodistas no podíamos estar en la entrada principal del juzgado, no podíamos estar en esa placita, ¿no? Que se forma en los Juegos de Plaza Castilla, ya teníamos que estar obligatoriamente en la zona de enfrente, con unas vallas muy limitadas para la prensa. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Yo creo que han conseguido el efecto contrario, ¿no? Porque luego lo contarán otros protagonistas del día de hoy, que hemos tenido una jornada muy intensa, pero diferentes periodistas que han entrado en el juzgado, se han filtrado imágenes, vídeos u otros al final. O sea, que pasa lo inevitable. Cuanto más quieras constrenir a la prensa en este país, más vamos a tratar de tener imágenes inéditas y de contar lo que está pasando. Por lo tanto, el despliegue de hoy, yo no lo veo todo tan justificado. Creo que si está tan tranquila, no tengo que haga el paseillo, pero sí, bueno, que no hacía falta llegar a estas medidas tan extremas. Y menos con la prensa, que somos gente pacífica y que estamos en una democracia. Los informativos de Televisión Española han vuelto a ocultar en el telediario una noticia contraria no solo ya a Pedro Sánchez, sino también directamente a su esposa Begoña Gómez, tal y como ha denunciado la plataforma Televisión Española Libre en la red social X, antes Twitter. La información sobre el trato de favor de Begoña Gómez en su declaración de este viernes han sido censuradas en el telediario. La misma plataforma asegura en su mensaje publicado en la red social que los redactores hablan por orden de Moncloa. Una vez más, Antena 3 Noticias sí ha informado a sus espectadores de una noticia que Televisión Española, bueno, pues no ha querido ofrecer a los suyos. Bueno, ahí estaba Vicente Vallas. Bueno, yo, y volviendo un poco, como comentaba antes Juan Carlos, efectivamente es la presidenta del gobierno de España. Entonces, evidentemente tiene que tener las medidas de seguridad propias a ser la mujer del presidente del gobierno. Bueno, lo que pasa es que eso mismo le pasa cuando hace negocios. Sigue siendo la presidenta, sigue siendo la mujer, no la presidenta, sigue siendo la mujer del presidente del gobierno. Se refieren a ella como presidenta en el partido. Sí, totalmente. Entonces, pues evidentemente cuando vemos que tiene un trato de favor, no solamente ahora, es decir, que es razonable que le ponen 200 policías, un helicóptero, y la gente tiene que estar, pues no sé, 50 o 100 metros alejada con un cordón, impidiendo la libre circulación, que tenemos derecho a la libre circulación, pero lo impiden por razón de fuerza mayor, pues eso mismo pasa cuando hace un negocio esta señora, y lo estamos viendo. Mira qué bien traído. Es el rector de la Complutense, vemos que está Indra, vemos que están determinadas compañías, Google, en fin, y otras entidades financieras, pues efectivamente es que es la mujer del presidente del gobierno. Es que no puede hacer ese tipo de negocio. Paso la palabra a Juan Carlos Colmenarejo, que ha empezado a escuchar la disertación de nuestro querido Juan de Dios, y ha empezado a reírse, iba a decir por lo vagini, pero no, no es cierto. Lo ha hecho casi escandalosamente. A ver, yo ya os he dicho aquí, hace bastante tiempo, que este matrimonio es más tonto que Pichote. Lo he dicho varias veces ya. Sí, sí, lo de Pichote lo tenemos claro. Porque es que no tenían la necesidad de meterse en estos follones. Dicho esto, independiente de la inmoralidad que pueda tener eso, de que te den una cátedra por la cara A y por la cara B, de que si hace cartitas de recomendaciones para sus colegas, tal, eso puede ser inmoral, asqueroso, reprobable, como queramos llamarlo. Muy épico y muy estético. Yo te digo, y esto lo veremos cuando haya una sentencia, si es que la haya que ver, que no lo sé, te digo que no hay un tráfico de influencias en este caso, porque los tráficos de influencias, y los que tenéis experiencia en tribunales, María, es muy evidente, es un tema jerárquico. Es decir, uno que manda le dice al que menos manda, hace esto y dale esto a fulano, porque te lo digo yo. Y si no lo haces, entonces tendrás consecuencias. Luego, ese fulano, algunos denuncian y entonces les hacen la vida imposible, y a los que no denuncian, que son la mayoría, pues obedecen y mandan. Pero cuando alguien denuncia, les hacen la vida imposible y a eso acaban un juzgado, acaban condenando a ese que hace el tráfico. Esto no es un tráfico, una carta no es un tráfico, es otra cosa. Pero eso, ella no le está diciendo a nadie, dale esto, no sé qué. Y lo otro, te quiero hacer una pregunta, María. ¿Qué ha pasado con las pesquisas, con los patentes y marcas? ¿Qué se sabe de ese tema? Porque eso es fundamental. Para saber si esa mujer se ha quedado con un software que han desarrollado de forma altruista otras compañías, hay que saber si ha ido esta señora al registro de bandera y marcas, y ha registrado ese software a nombre de su empresa. ¿No había alguien encargado eso? Pues, no has encargado eso. Si María Montero puede dar una contestación rápida, tenemos a Vito Quiles, que la ha montado. Igual Vito sabe algo. Sí, brevemente, la clave de este caso, como está diciendo muy bien él, no va a ser prácticamente tres co-influencias, porque eso es muy difícil además de demostrar, pero sí el caso software, ya lo llamamos el caso software de la prensa, donde realmente, aparte que hay que ver si ese software que está alojado, una parte de tres páginas web que tiene Begoña, una parte está alojada en Estados Unidos, y otros coros electrónicos, tanto de la web como del máster, está en Alemania, si eso lo paga la Complutense, si lo paga de una manera externalizada, y realmente cómo eso ha sido posible, cómo se ha contratado, y si la Complutense lo sabía o no, y si lo ha permitido. Esa es una de las grandes claves. Está con nosotros Vito Quiles, esta mañana se ha personado, como no podía ser de otra manera, en los juzgados de la Plaza de Castilla, pero la verdad es que se ha organizado. Está toda la prensa, buenas noches Vito, está toda la prensa llena de titulares del tipo Vito Quiles se ha colado en los blindados juzgados de Plaza de Castilla, la ultraderecha ha ocultado a Vito Quiles para pasarlo a los juzgados de Plaza de Castilla, incluso en algún medio se apuntaba a Distrito Televisión como los responsables de haberte colado, pero la cosa no es así ni de lejos, y queremos que nos lo cuentes tú. Bienvenido Vito. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por invitarme. No, bueno, la verdad es que creo que no sería apropiado por mi parte que empezar a gastar o a perder tiempo en desmontar todas esas estupideces que dicen los progres y que realmente no apuntan a absolutamente nada cierto, porque si realmente la persona que hubiera acudido ya a declarar no fuera Begoña Gómez, sino a lo mejor un presidente del Gobierno del Partido Popular, como ya fue en su día, o la señora Infanta, los periodistas no se plantearían ni de lejos cumplir las más estrictas directrices que ha orquestado o que ha enviado el Gobierno. El problema es que como era Begoña Gómez, la mujer de la autócrata, la que acudió al juzgado a declarar, pues entonces los periodistas se han refugiado diciendo que es que, bueno, no se había habilitado una zona para ellos, hay que respetar las normas, hay que cumplir la ley. Claro, ellos cumplen la ley cuando informativamente el acto o el suceso no les interesa y sobre todo no les beneficia electoralmente al Partido Socialista, pero cuando realmente sí les interesa porque quieren atacar y hacer daño a los de siempre, no cumplen la ley. Y sí que les interesa ir a hacer fotos a Rajoy, a la Infanta y a otras muchísimas personas que han acudido a los juzgados. A mí mismo incluso cuando fui a declarar por una orden de detención errónea y falsa, fueron a la puerta a hacerme fotos. Ahí no les interesaba la ética ni la moral periodística, pero ahora sin embargo se han vuelto muy escrupulosos porque es la mujer de Sánchez la que les ha dicho que no, que no la graben. A mí me parece una vergüenza, sobre todo porque hemos llegado a una situación en la que ya no se está respetando ni el más elemental objetivo del periodismo, que es buscar la noticia directamente, actúan como auténticos lacayos del gobierno, la prensa española, a la que no se le ocurre ni de lejos ir a preguntarle a la esposa del presidente del gobierno algún asunto de actualidad o hacer alguna foto. Y yo creo que en el día en el que todo el planeta está hablando de que la mujer de Pedro Sánchez se ha declarado por delitos de corrupción, creo que lo más sensato es que los medios de comunicación intenten buscar esa foto. Ellos no lo hacen porque les paga precisamente la persona que declara por corrupción, su gabinete, su familia y su equipo de gobierno. ¿Tú has sorteado a los agentes, has utilizado alguna treta ilegal para intentar llegar a los juzgados y cubrir esta información en el día de hoy? No, para nada. Los que han utilizado treta ilegales son ellos que han puesto a su servicio a servidores públicos y a funcionarios del juzgado que para lo único que están es para garantizar la seguridad de los miembros de la judicatura y de las personas que pueden declarar y lo que han hecho ha sido actuar como matones del gobierno del Partido Socialista y se han puesto delante de los asistentes al juzgado a intentar impedirles que hicieran fotos. Fíjense ustedes al nivel que hemos llegado. O sea, vigilantes de seguridad encargados de simplemente garantizar la seguridad del personal del juzgado. Dando indicaciones. Efectivamente, vamos a ofrecer además esas imágenes grabadas en exclusiva por Distrito Televisión. Efectivamente, una persona de seguridad diciéndole a los periodistas y a las personas que estaban allí que bajaran los móviles. Tremendo. Vito Quiles. Bueno, contaron en exclusiva un momento que ha sido realmente la Moncloa quien ha dirigido el funcionamiento del juzgado en el día de hoy. Y esto es lo que deben saber nuestros espectadores porque es muy grave. Ha sido, digamos, el encargado de organizar la planta del juzgado donde declaraba Begoña Gómez, el que le preguntaba al jefe de seguridad de Moncloa lo que teníamos que hacer y a dónde nos llevaba. Es decir, Pedro Sánchez dirigiendo a los medios de comunicación, a los periodistas y a los asistentes al juzgado y dirigiendo el funcionamiento y el control de un juzgado en España. Es que yo creo que la gente no es consciente aún de la gravedad de esto. Es decir, el gobierno enviando a funcionarios públicos a tapar a periodistas, a tapar a cámaras, a molestar a asistentes, todo. ¿Para qué? Para evitar la foto de Begoña Gómez. Y claro, cuando se ha plantado allí una persona del propio Juego de Taza Castilla para en vez de tener un propio criterio e impulsar sus acciones de forma individual, preguntarle al equipo de gobierno lo que tenía que hacer, pues imagínense todos ustedes en qué clase de dictadura estamos. Pues en este punto lo dejamos. Agradecerte muy sinceramente que hayas estado con nosotros hoy y también que nos hayas dado desde luego esa exclusiva. Gracias Vito Quiles, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Vamos a seguir con este asunto, pero permítanme que antes de hacer nuestro primer alto en el caminol les dé un buen consejo sobre su colesterol. Miren, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, es verdad que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunas no son modificables, como por ejemplo nuestra edad, ¿qué le vamos a hacer? O los antecedentes familiares, tampoco. Pero oigan, es que en otros casos sí podemos actuar simplemente manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable y bueno, realizando un ejercicio físico con cierta regularidad. Dime que el forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dime que el forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos enseguida. Ni se muevan del sillón o de donde estén, ni se muevan pegaditos al dispositivo desde el que nos están viendo porque no saben todo lo que tenemos que compartir con ustedes. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas.